Esta ha sido una semana de esas que nos gustan a los periodistas, con mucho, mucho ritmo. Alberto Núñez Feijó fue reelegido presidente de la Junta y empezó fuerte, con uno de esos discursos a la americana que podrían emocionar hasta el más experto. Amigos, aquí no falta nadie. Aquí están los que quieren estar. Y por eso, queridos amigos, no estamos aquí para estar, sino para hacer. No estamos aquí para estar, sino para ser. Aunque lo cierto es que parece no tenerme demasiado apego a su puesto. O nomeamento do consellero da Presidencia de Administración Públicas e Justiza como presidente de Asun. Los que parecían más asustados eran sus conselleros. Feijó les ponía deberes a todos ellos y, aunque alguno no parecía muy preocupado, otros ya sudaban la gota gorda solo de pensarlo. A que se ha tenido pedido que peche a la exilatura con más centros de saúde y con más hospitais de recirco. Y es que ha sido una semana llena de sustos. Y no porque ayer comparásemos a los cuatro gallos del Parlamento con los jinetes del Apocalipsis. O definí que le gusta ni que lado. Ni tampoco por la lección magistral de cómo crear un trauma impartida desde Brasil, que esta semana arrasó en la red. Si no más bien porque en una semana en la que sube el paro y José Ignacio Bertro da una rueda de prensa, hay que estar con la guardia en alto. Y es que cada vez que escuchamos eso de... Me parece importante aclarar esto. Me parece muy importante. No estamos... Nuestra imaginación se pone a volar. No estamos... En una crisis económica. Al menos para el problema de los parados se empiezan a escuchar soluciones interesantes. Yo les pondría a trabajar de lo que nos necesita España. ¡Liquidar a los banqueros! Sin más, desearles que pasen un buen puente. Al menos algo mejor que el que pasará Gerardo Díaz Ferraro. En esta crisis solo se posa de ir trabajando más todos. Los empresarios y los trabajadores. Y desgraciadamente ganando menos.